¡Damas y caballeros! ¡El número que habían estado esperando! ¡Chuli, la princesa china que se convirtió en dragón! ¡No dejen que a sus niños le agarren la cola! ¡Vaya a ser que el engendro les lama las manos y luego sí! ¡La baba de dragón sí saca bastante urticaria! ¡Chuli! ¡Hola! Soy Chuli, princesa Aragón. Y a mí me cayó una maldición por desobedecerla a mis pales. ¡Ay, no más porque me gustaba aventar pelotitas de ping pong! A ver qué tiene de malo aventar pelotitas de ping pong. Bueno, es que la verdad las andaba aventando por ahí en un table por allá en Taipei. Y hablando de tables, les voy a contar una historia. Déjame pintar de tu sol. ¡Hoy presentamos el Bosque de la China! ¡Muchos han dicho acerca del Bosque de la China! ¡Que si se perdió una China! ¡Que si era la noche! ¡Que si era la que sí! ¡Que si era la que no! ¡Hay tanta cosa que se le dice verdad! ¡Pero esta es la verdadera historia! Había una vez un pueblito llamado Chinaloacán. Por ahí pasaban hombres de diferentes plazas y sexos. Imagínense un pueblo donde todas las chicas eran buena onda. ¡Uy, eso se volvió un antlo de vicio, de juego y perdición! ¡Oh, ya la tola, vale! ¡Chichi! ¡Peletitas! ¡Tiene sus peletitas para los nervios! ¡Tiene sus peletitas para los nervios! ¡Chichi! ¡Male! ¡Sí, hijo, dime! ¡Male! ¡Mila qué hermoso sobo tiene aquella China! ¡Hey, China! ¡Ven para acá! ¿No te gustaría trabajar aquí conmigo y ganarte un dinero? ¡Discúlpeme, señora, pero a mí sí me gusta hablar mal respetable! ¡Óyeme bien! ¡Tienes la primera mujer que le gusta a mi hijo! ¡Y lo vas a hacer, hombre! ¡Cuésteme lo que te acuestes! ¡Suélteme! ¡Me hace daño! ¡Yo soy hija de familia! Además, tengo que cuidar a Takashi Koi. Takashi Koi no es chino. Takashi Koi es japonés. ¡Entiéndelo! ¡Yo siempre me salgo con la mía! ¡Ay, por último no te la dejes en tu casa! ¡Cuinclad, mestia! ¡Abra! ¡No, yo no voy para allá! ¡Claro que sí! ¡Ay, ya te me ayudan, por favor! ¡Yo no quiero ir para allá! ¡Yo soy señorita del reto! ¡No, yo no quiero ir para allá! ¡Mira! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Háblate, hijo! ¡Ataquese ahorita que hay Lolo! ¿Por qué me miras con esos ojos, con los que solamente un hombre vale mirarla a una mujer? Porque tiene unos ojos de vino Y solamente por la belleza de mis ojos Me vas a hacer tuya una y otra y otra y otra vez ¡Cálmate, chino! No voy a hacerte daño Solamente quiero pintarte tus ojos ¡Eso a mí no me gusta! Esas de mujeres de saludas Cifas mundanas Que esquivan a su ojo alegre ¡China en pago y los pueblos! ¡Ándale! Déjame pintarte tus ojos Ya si después no te gusta, yo te lo limpio con clema Pero desde que yo te vi, yo me elije ¡Ah! Yo quiero pintarle sus ojos ¡Hala, alejada! No me toca, me caes de bien ¡Ay, pero nada más poquito! Al descubrir su mística belleza Y el misterioso oblido de sus ojos Quedó hipnotizada ante su propia imagen de Chinampahuela A ver, ahora píntame la boca Pero la quiero bien loja Como si hubiera comido harta pitaya Y así fue como en el bosque de la China La chinita se peleó Pues desde ese día como la tela china se da Se da y se da Con la diferencia de que la seda Esa no se plancha Y como dice el proverbio chino Hay aves que cruzan pantanos sin manchar su plumaje Y hay otras que acaban hechas ¡Un verdadero batilillo! Y así acaba esta historia de época Malenín, China ¡Un verdadero batilillo! 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 Gracias.